Florencia en 1815 Dos Venus se disputan la tribuna de los Uffizi. La historia las ha enfrentado. La Venus de Médicis, una copia romana de un original griego, contra la Venus Itálica, una obra reciente del escultor Antonio Canova. En el fondo, el debate nos muestra el orgullo de una época, el arte neoclásico, que estaba alcanzando las mismas cotas de perfección que la escultura clásica antigua en la que se había inspirado. Fueron 12 años de pasión y peripecias en los que la sociedad europea se debatía militar y artísticamente. Unos por conseguir a cualquier precio lo más selecto del patrimonio artístico del pasado y otros por conservar sus más sagradas reliquias heredadas. La Venus de Médici, perteneciente a la serie de Venus originadas por la prasitélica Venus de Nido, se considera una copia romana firmada por un sospechoso Cleómenes, hijo de Apolodoro de Atenas, a partir de un original griego en bronce desaparecido. Conserva en la actualidad varias copias incompletas, una de ellas en el Metropolitan Museum of New York. La copia neoyorquina es una pieza romana con la cabeza diferente, que había sido recompuesta a partir de la Médicis, procediendo de la colección alemana del conde von Haburbal. El escultor, Hércoles Ferrara, a finales del siglo XVI, le añadió a la Venus de Médici los brazos que había perdido cuando fue descubierta, apoyando sus piernas en un delfín del que carecía el original en bronce, para justificar la salida del mar de la diosa. El Papa Inocencio XI la envió por Oscena a Florencia en 1677, donde se convertiría en uno de los máximos atractivos del Gran Tour durante el siglo XVIII. Desde su pedestal de los Uffizi, siendo elogiada y admirada por toda Europa como un milagro del arte. La pintó el alemán Johann Zofanin en 1772, rodeada de artistas e intelectuales en el cuadro La Tribuna de los Uffizi, que se encuentra en la Royal Collection de Windsor. Durante la Revolución Francesa, según la Convención Nacional, París debía ser la metrópoli de las artes por ser la capital de los hombres libres, lo que justificaba el expolio de guerra, la incautación o la obligada venta y retribución mediante los tratados de paz. Por iniciativa de Alexander Lenoir, se había creado el Museo Central de las Artes de París, cuya misión era albergar las obras artísticas del pasado de la nación y aquellas que se consiguieran de otros países mediante la compensación por las campañas militares. Cuando Napoleón accedió al consulado, el Museo Central se reorganizó, habilitándose nuevas salas construidas por Percière y Fontaine en el Louvre, con la denominación de Museo Napoleón a partir de 1802. Se ofreció su dirección al pintor David y al escultor italiano Canova, que lo rehusaron, siendo finalmente Vivant de Nantes su primer director hasta la caída del emperador en 1815. La invasión de Italia por Napoleón en 1796 obtuvo la recompensa de más de un centenar de obras de arte procedentes de los museos romanos Vaticano y Capitolino. A su paso por Florencia, visitando los Uffizi, con el director de la galería Tommaso Puccini, Bonaparte mostró su interés por la Venus de Medici, comentando que su posesión bien valía una guerra con la Toscana. El aviso nunca lo olvidaría a Puccini, sobre todo cuando en 1800, ante la inminencia de la llegada de las tropas francesas a Florencia, tras la huida del duque de Toscana, Puccini tomó la decisión personal de huir con varias obras de los Uffizi al reino de Nápoles, embarcándolas en un buque inglés en Livorno, rumbo a Palermo. Entre ellas viajaba la codiciada Venus de Medici. La agradable sorpresa de los monarcas napolitanos ante la bella huésped pronto se vería enturbiada por las negociaciones políticas con Francia, que duraron tres años, hasta que finalmente, el primer ministro del reino napolitano, el inglés Acton, favorito de la reina Carolina, firmó la cesión de la estatua que, embarcada en una fragata francesa, llegó a París en 1803. Una vergonzosa operación que el rey Fernando IV siempre negó conocer. Napoleón consiguió finalmente llevar al Louvre la Venus de Medici. La historia de la confrontación artística surgió en 1802, cuando los florentinos trataron de convencer al maestro neoclásico Antonio Cánova, durante su estancia en Florencia, de que le estallara una copia de la Venus robada. La idea de copiar otra escultura no gustó a Cánova, que tuvo que ser convencido por el presidente de la Academia de Florencia, Giovanni degli Alexandri. La forma de trabajar de su taller consistía en la realización de un modelo en barro y un original en yeso, con los que sus ayudantes elaboraban las figuras en mármol que él mismo retocaría finalmente. Este sistema le permitía atender a varios encargos a la vez, así como hacer otras copias de taller de las mismas obras. Tras un acuerdo económico para el encargo, el escultor decidió variar el modelo de Venus aprovechando un trabajo que había iniciado con anterioridad para el Vaticano. En 1807 seguía trabajando en la estatua que sería la Venus Itálica, una variante de su propia invención, cubierta parcialmente con una túnica y con los brazos en otra postura diferente, al considerar que los de la Medicea los habían restaurado en una posición aprendida de un maestro de baile. La emigración forzosa de la Venus de Medici duró hasta el 27 de diciembre de 1815, en que volvió a Florencia tras la abdicación de Bonaparte, encontrándose en su lugar con otra Venus competidora en calidad artística y belleza. Todos los que conocieron los modelos previos de la Venus Itálica quedaron admirados, asegurando que había superado con creces a la Florentina. Hoy, desde los Uffizi y desde la Galería del Palacio Pitti, ambas obras ofrecen sendas opciones artísticas admirables. La clásica frente a la sensual, la mitológica frente a la humana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.